No necesito que me quieras, que bastante me quiero No necesito que me mires, que bastante me miro En la ausencia del gato se divierten los ratones Cuando éramos niños, cuando papá no estaba en casa ¿Qué pasaba, man, y girl? En morembé, inambe, broda Estamos en bea muy guay en ya Apocalipsis Apocalipsis Desde mis inicios, mi rap corre trayectoria Apocalipsis sobresale como la literatura Lo que no te mata, homie te deja fuerte Aquí dejo a falsos en sí, perder la cobertura Lleváis toda la vida, mirando a la gente Vosotros sois consecuentes, que yo sea importante Ya soy eminente, ya le gusto a la gente Negro de mierda, me criticas a mis espaldas Tiene miedo, me río de vosotros, apacheo el puto enviado La calle me ha criado, me llamo iluminado Con mi boca hago milagros, demasiada potencia En mi presente a causa e impacto Estatus permanente, modo fuck, que soy invicto Somos ídolo en este puto rabijineano Yo no soy tu hermano, te pego perfectamente Este es mi tiempo, ahora juego con mi sello Apacheo el iluminado Soy el mejor desterrín, voy a meter y vi Mano que vaya cajín Bebitis mazo mabuín Menemalo tamasín Menoro wao neblin Apacheo que se voy a vivir Soy la sombra del enigma Con mi radio traigo dramas Quiero dejar historial como en el mundo Yo bien lleno, apache revolution Tengo el puto sistema 1, 3, 4, 5, este es mi esquema Mi presente es dinero, mi nombre es vuestro tema Ya no me rollo con las bitches La calle me reclamo Chavales saben quienes somos, estamos en la cima Y di sabe que sin nosotros no hay gil Apacheo son peligroso en el puto rabijineano Soy un tipo con peso One, three, seven, con manegue Big Lorenzo Aquí al falso negue sin mentirles ha muerto En este puto juego, aquí no me rajo Jugra realidad, yo soy el archivo Somos rindekes y vosotros la mierda Tócame y verás cuánta gente me respalda Como Fidel Castro, tengo y tres caras Soy el mejor de este rin Vometer y vi, manegue hay el cajín Baby, this is mazuma win Menemalo tamasín Menemalo robo a una flinchia Apacheo que ese word zombie never came En este solo hay one, como yo no existe otro más Soy lo mejor que queda, como yo no hay ninguno más Reales respetan porque saben de qué soy capaz Underground revolution, open collection, we the dust Don't, 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 don't Ma menemabo millón Por algo menomenclé que ese word zombie Menemal sé cómo hacer que bomba el que va a fumar Rastafari boy full imitation, falsificación Gangstas como yo para ti siempre serán una meta Siempre serás el portero de esta puta puerta Apacheo somos los depredadores de esta selva Nos hacemos con cualquier animal que dé señal de vida Como un voguetang menonkob mfe Yo de vez es tom de No soy como tú, tengo luz Como Mr. Kike, me no un voguetang Manegue de ruir Me no guan mazú a tim Soy el mejor desterrin Me no guan de calvin Bebichis mazú mabuing Menemalo tamasín Menor robo a una bling Apacheo somos los depredadores de esta selva La ausencia del gato se divierte en los ratones La ausencia del gato se divierte en los ratones